Y una de las formas más difíciles o que nos cuesta más practicar en el amor Es tal vez la forma más auténtica de amar Perdonar, perdonar Perdóname, mi gran error De quererte tenerte, pero sufro al verte Sé que no eres feliz Por olvidarme Sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor Mientras canto yo aquí Lloraré con mi error Lloraré conmigo sufriste, ya solo me salga al revés Y deseo que Dios te bendiga Y deseo que Dios te bendiga Y el amor y la suerte te sigan Donde tú, ya solo me salga al revés Donde tú estés Sigue sin mí Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya solo me salga al revés Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor Mientras canto yo aquí Lloraré con mi error Donde tú, ya solo me salga al revés